El viernes 16 de agosto dio inicio de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de La Rioja, en la que está imputado 10 represores de la dictadura militar, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Britos y Normando Torres. Los hechos que se investiga son casos de privación ilegítima de la libertad y tormentos a los que fueron sometidos Abelardo, Ángel y otros 6 detenidos por personal del Espodrón 24, Gendarmería, con asiento en Chilecito en 1977. La causa está caratulada como Ángel, Andrés, Abelardo y otros sobre privación ilegítima de libertad y tormentos y el tribunal está enterado por los jueces José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, presidente. Jaime Díaz Gavier del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba y Karina Rosario Perelli del Tribunal de lo Penal Económico de la Capital Federal. Tanto el escrito acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Además de Menéndez, Britos y Torres serán juzgados Eulogio Vilte, Jorge García Wilson Vázquez, Ricardo Torres Darán, Franco Casco, Cándido Aroca y Hernán Pizarro. Según la Fiscalía, se acreditó la existencia material del hecho sucedido el 4 de junio de 1977, cuando una comisión reservada perteneciente al Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional de Chilecito se trasladó en un camión hasta el departamento Famatina, donde se procedió a la detención y posterior traslado al Escuadrón Teresa Elira Robles de Maza, Santiago Nicolás Maza, Rosario del Valle Mansur, Juana Antonio Mansur, Juan Antonio Leiva, Marcelino Reyes Leiva y Andrés Abelardo Ángel. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Este hecho se enmarca en el Plan Sistemático de Exterminio contra Militantes Políticos Obreros, representantes sindicales, profesionales y docentes, estudiantes, militantes, sociales, perjeñados por diversos grupos del Poder Ejecutivo por la Fuerza de Seguridad de nuestro país a partir del 24 de marzo del 76 y aún meses antes, señala en su elevación a juicio la Fiscalía.